Y las dones, no es. Y las dones, no es. Si las davanas en nadie ella, si la della de monetas, con allo pa' que ya. Da istino a dos pares, da istino a dos pares, y da ahah, está paquillandoignon contacto. Está paquillando, o ilaniora a di unlock de un link de momento, está cadaria, un placer, ¡Gracias! ¡Gracias!